No estaban muertos, amigos. No, 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 no. Hemos ido al cementerio y no había lápidas con su nombre. Estos jugadores están en la Eurocopa. Está más vivo que nunca porque después de unos meses sin trabajo, por lo que sea, fue despedido en el Sunderland de forma ignominiosa, ha sido contratado, contratado pronóstico, por la Federación Escocesa para liderar a la Tartan Army. En esta Euro 2024, las aventuras y desventuras de Olie y Leart están ya disponibles para miembros. Arrancado ya es un don en esta Euro. Anda dura que veremos si es corta o larga, yo tengo mi opinión. Pero es tu opinión, al fin y al cabo, nada más que eso. Bueno, ya sabéis, si le dais al botón de unirse para haceros miembros del canal, además de apoyar a este proyecto, también tenéis muchas ventajas exclusivas y entre ellas vídeos exclusivos para miembros, como la serie con Escocia en la Eurocopa de Olie y Leart. Y ahora sí, vamos a hablar de muertos. De muertos que no estaban muertos, solo estaban de parranda, porque han aparecido, Ilie, en la Eurocopa. Tengo siete muertos. Siete muertos. Tengo siete muertos. A ver, explicaría lo que es esta serie para todos los que lleguen por primera vez a un vídeo de estos, pero en realidad es muy sencillo. Todo esto surgió porque en su día un miembro nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis este vídeo? Gente que no está muerta está en Turquía. Y entonces hemos seguido, hemos seguido y ahora nos ha tocado la Eurocopa. Son jugadores que, aunque tú creieses que estaban muertos, pues es que siguen jugando y los tenemos en la Eurocopa. Y de hecho, no es casualidad que varios están en Turquía también. Están jugando en la Euro, pero también están en Turquía. Bueno, comenzamos por el número uno, que es Serdan Shakiri. ¡Hombre! Que está actualmente, tú no lo sabías, pero está en los Chicago Fire. Hombre, ¿cómo que no lo sabías? Ya acaba contrato a fin de año. Ahí le vemos precisamente con su selección, con Suiza, ante Serbia, haciendo esa águila. Es de origen albano-Kosovar, igual que Granit Xhaka. Y haciendo esa referencia que, por lo que sea, a los serbios no acabó de sentar bien. No les gustó demasiado. Al igual que a él no le debió gustar demasiado jugar de 2015 a 2018 en Stoke. Donde ya sabéis que fue la gran estrella de los Potters hasta que descendió y aprovechó esa circunstancia en Liverpool para hacerse con sus servicios. En marzo de 2018, cuando se marchó con el club sumido en la lucha por la salvación. Bueno, después, cuando ya bajaron, di una entrevista a la revista suiza de cabecera, por supuesto, en esta redacción. Schweizer Illustriarte. En el que dijo que a sus compañeros les faltaba calidad y que ni siquiera Ronaldinho sería capaz de mejorar el equipo. Si tú me dices, ¿hay maneras de promover una buena cultura de esfuerzo y de concorde en el vestuario? Yo te diría que sí, que hay mejores maneras. Sí, la verdad es que estaban en pleno lucha por el descenso, últimos meses de la temporada. Y les hicieron esta entrevista y dijo, la verdad, son todos malísimos. Y esto no salvaría ni Ronaldinho. No lo entiendo, de todas maneras, viendo aquel Stoke. Sí, es verdad que era un Stoke de culto, ¿no? De calidad. Y de calidad. Bueno, el caso es que con el descenso en 2018, después de estas hermosas palabras que dio con sus compañeros, finalmente el equipo descendió y él se fue. Fue al Liverpool, donde permaneció 2018 a 2021. Fue titular, por supuesto, en aquella victoria por 4-0 ante el Barça y, por supuesto, se proclamó con los Reds campeón de la Champions League. Es un fijo en su selección, Suiza, desde hace una década. En 2016, hizo unas declaraciones que he querido rescatar porque Suiza jugó un partido contra Francia y que acabó el empate. Esto es un dato menor, sin importancia. El caso es que durante ese partido, las camisetas se rompieron todas, las camisetas de Suiza, que las hacía Puma. Entonces le preguntaron a Gran Chaca, dice, oye, ¿qué te parece esto de las camisetas de tal? Y dice, bueno, lo único que espero es que Puma no fabrique condones. Hombre. Es lo único que dijo Gran Chaca. Otro, por cierto, de origen albano-kosobar. ¿Quién? Gran Chaca. Sí, sí, lo he dicho también. Ah, lo has dicho. Lo he dicho, lo he dicho. Lo he dicho, sí, lo he dicho. Que era de origen albano-kosobar, Sherdan Shakiri, igual que Gran Chaca. Sí, sí, sí. Pues qué bien, ¿no? No, pues se ha mencionado. Vamos con el número 2. ¿Te parece que está muerto Shakiri o no? Sí. ¿Tenía cabida en este vídeo? Sí, porque encima está en el banquillo. El otro está en el banquillo. Además, además. Bueno, vamos con la serie. Nadie me ha asegurado todavía que no esté muerto. También es verdad. Y que no sea simplemente un cuerpo seco en el banquillo. Es verdad que en este sentido... Mete a Sherdan, que ahora nos puede ayudar un poco tal... No, es que no... No... Se nota que no habéis hablado con él. Hacen así, hacen así y Sherdan no... Sherdan está en el banquillo, pero con gafas de sol y muy quieto. Este muerto está muy vivo. Es como, Sherdan a calentar. No, no, sí. Precisamente calentar hay que hacerlo, pero no es crematorio. Precisamente necesita calentar, porque este cuerpo está muy frío. Está muy frío. Vamos con el número dos, que es Nikola Blasic. No sé si recordarás a Nikola Blasic. Nikola Blasic tiene el especial mérito. Ahí le vemos en un momento especialmente triste. Cuando jugaba en el West Ham, que fue su segundo club, lesionó de gravedad a Ashley Westwood. No sé si lo recordarás. Y el hombre se puso a llorar. Bueno, Nikola Blasic tiene especial mérito porque es una persona que ha engañado dos veces. Que dices, hombre, a que te engañe una vez es posible. Pero que te engañe dos veces tiene mucho mérito. Pero es lo que hizo él con el Everton y con el West Ham. Porque primero, por ejemplo, recuerda, pero en el 2017 firmó por el Everton por 10 millones de libras. Récord de venta para el Hatshuk Split en ese momento. En el Everton, tú me preguntas, ¿la petó? Yo creo que no. Cero goles en 12 partidos de Premier League. Aún así, top por el Everton porque lo ficharon por récord de fichaje del Hatshuk Split. Sí, hizo una castaña absoluta. Y aún así lo vendieron al CSK de Moscú por 23 millones. Hombre, ahí hay un repre que es un auténtico genio. Genio. Se conoce que en Moscú, por supuesto, tiene ya una estatua, ¿no? Tiene una estatua... Han tumbado simbología ya soviética, simbología... Sí, sí. Está todo lleno de Blasic. Está Lenin y está... Al lado, al lado. Los dos grandes, bueno, los dos grandes pensadores de la Rusia moderna. Engañaron al Everton, pero es que lo engañaron al West Ham también. Porque el deadline day de 2021, ya veis que el tema de Blasic es el deadline day, ¿vale? El solo se mueve en este día. El deadline day de 2021, el West Ham le fichó por 30 millones de euros. La cosa va subiendo, claro. El cuarto jugador croata más caro de la historia hasta ese momento. En el West Ham, ¿le fue bien? Pues tampoco. Un gol en 19 partidos. Un gol en 19 partidos. Bien, bien, no le fue. Las cosas como son. La salida del West Ham tampoco fue especialmente placentera. Porque se marchó al Torino por 10 millones. Aquí sí que el West Ham se comió 20 millonacos. Porque llegó por 30, lo llevó por 10. Después de pegar una rajada impresionante del club por no decir el precio al Torino. Es decir, el Torino llamó, ¿vale? Dijo, hola, queremos a Blasic. ¿Cuánto es? Y el West Ham dijo, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Y el West Ham dijo, no entiendo nada. Fuck off. Fuck off, mate. Fuck off. Y entonces ofrecieron 8. Y el West Ham dijo, el precio no es este. No es este. Ya cuando llegaron a 10, dijo, el precio sí era este. El precio es este. El caso es que Blasic a esto le molestó. Ya. Porque él se quería pegar al West Ham. Y dijo en Tutosport que su familia no quería volver nunca más a Inglaterra. No puedo entender por qué. Entonces, por lo que sea, Blasic no, bueno, su familia pues no van a, o sea, si tú vas una Navidad a Londres, una persona que en Covengarten no te vas a encontrar es Nicolás Blasic. No disfrutó. Porque él no quería ir más ya. No disfrutó Nicolás Blasic de la lluvia. No le gustó, no le gustó. No disfrutó de la rica gastronomía. No le gustó. No disfrutó del fútbol del West Ham United. No disfrutó de nada. Veo que no, no sé, no acabo de entender muy bien por qué a la familia de Nicolás Blasic le molestó vivir en Inglaterra. Sí, no, no, es inexplicable. Los desplazamientos, o sea, oye, vamos, jugamos en Leicester este fin de semana. Bueno, te acompañamos, Nico. Nico, por favor, ¿podemos irnos? Ya, pero es que todavía ni si hemos jugado el partido ya, ya, pero es que me llevo a los niños, ¿vale? Llevo paso. Por cierto, quiero el divorcio. Que creo que Nicolás Blasic ha hablado de memoria, ¿eh? Me voy a tirar un triple. Pero estoy casi seguro que ya hablamos de él en su día y contamos la anécdota que creo que era su hermana, que era atleta olímpica. Ahora es un triplazo, mentira, pero estoy casi seguro que era así. Bueno, vamos con el tercer muerto, que es Super Mario. Pero no Super Mario Balotelic, sino Super Mario Pasalic. ¡Hombre! Super Mario Pasalic, que estuvo seis años en el Chelsea, de 2014 a 2020. Pero no es lo mismo ser que estar. Efectivamente, quiero enseñaros la lista de los partidos de liga que jugó Mario Pasalic entre 2014 y 2020, cuando pertenecía al Chelsea. Vamos a ver los equipos en los que jugó nuestro amigo Pasalic. Vamos a darle primero a él para recordar un poquito también la cara que tiene. Ahí está, ahí está. Mientras estuvo en el Chelsea, seis años, jugó 68 partidos de liga con la Atalanta. 31 partidos de liga con el Elche. Lo cual me deja muy loco. Sí, sí, Elche. No sabía yo lo del Elche. Sí, 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 Elche. 24 partidos con el Milan. 21 partidos con el Spartak de Moscú. 16 partidos con el Mónaco. ¿Partidos con el Chelsea? Y vosotros diréis, ¿esto es un montaje entonces? Pues no, el chaval es simplemente... Mira, te lo creías o no, Elche. Te lo creías o no. Ahí está. Ojo, macho. Super Mario Pasalic. Tiene muchas cosas esta foto. Muchas, muchas. La policía de Giuseppo tiene un punto... ¿Qué pone abajo? Japan Ice Day. Sí, un buen deseo por parte de Giuseppo, porque no creo que sea por parte del Elche. El Elche mandando mensajes positivos en su camiseta. Te diría que esta foto es pura España. Sánchez Riquelme. Onda Cero. Land Rover. Kelme. Qué bien, macho. Kelme, ahí con un cuellito... Uf, Mario Pasalic. Ahí está. No sé en qué época sería esto de Elche, pero a lo mejor... Principios, principios. 2014, 2015. Principios de Elche. Principios de Elche. Lo acaban de fundar. No lo digo porque no estaría muy lejos del descenso administrativo del Elche. De hecho, se produjo a causa del fichaje de Mario Pasalic. Bueno, vamos con el número 4. Vamos con el número 4. Que quede claro que estos futbolistas están muertos en el sentido de que han desaparecido un poco de nuestras vidas. No que sean unos muertos, ¿vale? Es diferente. El número 4 tenemos a Dusantávic. Dusantávic que salió de nuestras vidas hace muchos años, porque nosotros solo hablamos de fútbol inglés. Fue el primer fichaje de Koeman en el Southampton en 2014 por 11 millones de libras. Buen fichaje. Tras 4 años se fue al Ajax por una cantidad similar y ahí la petó absolutamente. 77 goles en 161 partidos y unas semis de Champions. Absolutamente increíble. Con la exhibición aquella mítica en el Santiago Bernabéu de Dusantávic, que también hay que decir que la Premier hizo una muy buena carrera. Es verdad que era el típico de, hay un partido en el que pienso que eres Maradona y otro en el que no apareces por el campo, pero eso no quita que Tadic era un buen jugador, pero ahí en el Ajax fue donde pudimos ver sus problemas de ciertas gestiones. Claro, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Lo importante es ver. Sí, vamos a ver. Tadic la petó en el Ajax y la verdad es que nadie se interpuso, nada se interpuso entre él y la gloria. Bueno, una cosa se interpuso, un poste. Vamos a ver lo que le pasó a este muchacho. Ojo macho. Él fue con todo, ¿vale? Era un partido contra el Borussia Dortmund en Champions y él fue con todo. Esto no tiene buena solución. No, no tiene buena solución. Y la parte positiva es que se lo tomó bien. Se lo tomó bien y en el siguiente entrenamiento apareció... o de esa guisa. ¿Crees que son dimensiones fieles a la realidad? A mí me resulta difícil de creer, pero... Porque si es así... Imagino que parte del gag está en las dimensiones de... Bueno, no lo sé. No lo sé. Nunca lo podremos saber. Igual ha dicho, me he hecho un yeso en miniatura. Claro. Y le dijeron los coñados, ¿cómo? ¿Miniatura? ¿Cómo que en miniatura? Y dice, sí, sí, en miniatura. Es una representación no en escala de lo que tengo aquí colgando. Claro. Si es así, hombre, estamos hablando de un hombre que... Podría hacer una rabona sin, en este caso... Sin cruzar las piernas. Sí, bueno, podría hacer una rabona y una de las piernas no se cruzaría, porque haría uso de las otras dos. Ojo, la anaconda serbia, ¿eh? Bueno, como... ¿Has visto el vídeo de... La anaconda serbia, no. La anaconda serbia, no. De yacas, en el que ponen a un tío... Le ponen una protección en el pene de madera. Y le ponen sobre ese... Sobre esa protección de madera a un pájaro carpintero. Que, lógicamente, pues empieza a picar en la madera. No lo he visto, no. Y claro, pues... Es un pájaro carpintero que pica y debajo hay un pene, ¿no? Claro, claro. No has visto nada de yacas, ¿no? No, no. Te lo recomiendo encarecidamente. No debe ser agradable. Bueno, volvamos a tu Santadich. Tú has visto yacas, ¿verdad, Jesús? A ti te pega... ¿Cómo que poco? Tienes una pinta de yacas español. Yacas. Muy frágil. Soy muy frágil. Como buen muerto, nuestro amigo Santadich está desde 2023 en Turquía. No se podía saber. Fenerbahce, ¿no? Pues la verdad es que no lo he apuntado. O sea, absolutamente ni idea. Sí, pero estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Pero por un tema de que me suenan los colores. Luego tenemos un Besiktas, también. Un Besiktas, ¿no? Voy a comprobar. Voy a comprobar a ver si va a ser... Ahora el Antaliasport. ¿Dónde está tu Santadich? ¿Tú qué has dicho? El Fenerbahce. ¿Es correcto? Muy bien. Lo que te voy a decir es cómo le va. Sí, dímelo. Me interesa muchísimo. Joder, chaval. La está petando. Es que es el puto amo. Es el mejor. Sabes, siempre ir a su nivel. Claro. Cuando ya no le da para el Ajax, Fenerbahce. 10 goles y 14 asistencias en la 23-24. Increíble. Es una máquina. Es un genio. Es una máquina. ¿Han ganado la liga? La ha ganado... Creo que es el Fenerbahce, ¿no? A ver. Turquía. La Superlip. O Galatasaray. ¡Uuuh! La ha ganado Galatasaray con 102 puntos. Ahí está. Ah, esto es lo que hemos contado alguna vez. Que entre el segundo y el tercero hay 22... No, perdón. 32 puntos de diferencia. Dos Antalias. Se sigue petando en Turquía. No se puede hacer lo mismo de nuestro siguiente muerto, que es Woutberhorst. Woutberhorst que sigue... Atención a esto. Esto es lo más loco de todo. Sigue perteneciendo al Barley. Woutberhorst sigue perteneciendo al Barley. Le queda un año todavía. Pero ha estado haciendo en el Besiktas, en el Manchester United y en el Hoffenheim. Su paso por el Manchester United es especialmente recordado, sobre todo por los accionados del Manchester United. Cero goles en 17 partidos de Premier. Para un delantero no son cifras espectaculares las cosas como son. Hay que decir en su defensa que fue una temporada compleja, porque en esa temporada que estuvo en el Manchester United, fue cuando jugó el Mundial de 2022 y se chocó con Messi. Hay una cosa que me llama la atención, buscando información sobre Woutberhorst y ese choque con Messi. Los medios argentinos le han puesto un apoyo. Y eso los argentinos son muy de apodos. Ya, ya, ya. A mí me parece feo. Vamos a ver cómo... Le llaman el Bobo Beckhorst. No, hombre. Pero esto no es de TIC. O sea, esto es todos. O sea, en Argentina es popularmente conocido como el Bobo Beckhorst. El Bobo Beckhorst. A mí me parece un poco fatón si me preguntas. Es que es verdad que los argentinos le ponen apodos a todos, pero no recuerdo ninguno faltoso. Quiero decir... Bueno, a ver, sí, que sí, el gordo, el barrilete cósmico tal, pero es cariñoso, es cariñoso. Es cariñoso. La pulga. Hombre, esto no es cariñoso. Quiero decir, a nadie le han puesto, yo que sé, el retrasado González. Yo que sé. El tontainas López. El tonto esqueloto. Pues no, pues no. En cambio, a lo mejor la quedó la del Bobo. ¿Cuál es tu insulto favorito en argentino? Uf, no sé, hay tantos. Hay tantos. Tengo que decir que ellos hacen muy bien lo de burro. Lo dices, en España dices que eres un burro. ¡Burro! ¿Con qué? Pero ellos lo hacen con otra sonoridad. La R, hay algo en esa R que marcan especialmente que está muy bien. Y que falta especialmente. Por supuesto, el recurso que está muy extendido en Argentina de decir algo malo, pero decir que eres menos que mañana. O sea, estás más flaco que mañana. ¿Sabes? Estás más flaco que mañana. Claro. No. No lo había ido nunca. Yo lo vi, yo solo lo escuché a un, había un jugador que estaba calentando en la banda y que estaba un poco pasado de peso. Ya. Y entonces le dijeron, está más flaco que mañana. Entonces, claro, para mañana te sirve el mismo insulto porque todos los días, en fin, bueno. Es una progres, lo que es el insulto progresivo. Claro. El insulto que va siempre hacia adelante. Está bien tocado, como los impuestos que son progresivos. Sí. Vamos con el número 6, que es Jan Bertongel. Que tú dirás, ¿pero sigue jugando a fútbol? Pues sí, sigue jugando a fútbol y concretamente en el Anderlecht. Anda ya. Está en el Anderlecht de 2022. De 2012 a 2020, por supuesto, estuvo en el Tottenham. Nada más llegar al Tottenham, ganó notoriedad y se hizo conocido entre los delanteros rivales como una defensa contundente porque en un partido contra el Aston Villa decidió frenar, por lo civil o por lo criminal, al delantero Niklas Selenius. Vamos a ver la primera imagen. Claro. Él dijo, tú Niklas, de aquí no te vas. De aquí no te vas. Pero Niklas dijo, no permitiré que tus sucias artes frenen mi cabalgada. Y el tío acabó disparando. El mejor. ¿El disparo no fue a gol? No, hombre. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. O sea, disparar con los pantalones por los tobillos es muy difícil. Partamos de esa base. ¿El árbitro cerca cerca de la jugada no está? No, no. Tampoco creo que viese nada punible. Hombre, esta imagen es dantesca. Hombre, es que Bertong está de rodillas ante un señor en calzoncillos. Claro. Claro. Y hay Niklas al final, hay un punto y dice, mira, Bertong, ya que has empezado, ahora que se va a lo fuera a comerme los huevos. Pobre Niklas. Ya acabamos. Leyenda de Aston Villa, por cierto. Pobre leyenda. Niklas que no puede estar en esta sección porque no está en la Euro. Bueno, vale, si no estaría aquí, vamos. Bueno, porque está muerto. Vamos con el... ¿Estamos seguros de que está muerto? Hombre, yo confío que no. Niklas Elenius, que era griego, si no me equivoco, y se llamaba Elenius. O sea, es un Eleno que se llama Eleno. Niklas Elenius. Vamos allá. 33 años. Vale. ¿Dónde está? Ahí. ¿Qué ha pasado? Está en el Alborg. Ya. Está muy muerto eso. En el Alborg. ¿Y ha marcado un gol o no? Siete golitos en la uno punto división, que creo que es la segunda división de Dinamarca. Dinamarca. ¿Trayectoria? Trayectoria, vamos allá. De Laston Villa, Laston Villa fue de su techo, claramente. Ah, bueno, espera. Espera. No, ahora entiendo muchas cosas. Claro. El Alborg ha sido su casa. O sea, ha sido literalmente el equipo que le ha dado techo. Vale. Porque salió del Alborg, ahí se fue a Laston Villa, seis partiditos, tres solo de ellos en Premier, un golito, en FC Cup. Una leyenda. Luego, vuelve al Alborg, pasa por el Paderborn, vuelve al Alborg, se va al Silkeborg, me encantaría saber de qué va eso. Luego a Odense, así que un poquito ahí por Suecia. En el Odense. Odensenberg, espera, sí. En el Odenseberg. Luego se va al Arhus, que está en Dinamarca. Sí. El hombre no se mueve mucho. Ah, no, Odense es Dinamarca también, qué tontería he dicho. Pero él es danés, entonces. Él es danés, él es danés. Entonces él, al final, una vez que se fue a Inglaterra. Se llama Eleno, el Enius, no tiene ningún sentido. Pues él es danés, sí, sí. Y luego ya se va al Silkeborg, en el Silkeborg tiene una temporada de 18 goles, 17 de ellos en liga, la verdad es que una pasada. El caso es que algo tiene que pasar por ahí, porque luego se va al Alborg y, uff, vale. Se va al Alborg a Primera División y baja con el Alborg. Va, ya por eso. Hombre, es una carrera cerca de casa. Bueno, bueno. Solo está en Dinamarca. A quien le gusta estar en su casa. Muy bien. Vamos con el último muerto, que es Cenk Tosun. ¡Hombre! ¿Cómo echaba yo de menos a Cenk? Cenk Tosun. Estuvo cuatro años en el Everton, marcó nueve goles en Premier. De nuevo, si me preguntas, para Dinanteo no es mucho. Durante esta parte de los Toffis también estuvo cedido en el Palace, donde marcó un gol antes de lesionarse de gravedad y volver al Everton. Es posiblemente el único futbolista turco que le falta pelo, que dices, hombre, si lo tienes en casa. Como este cajón, está jugando el Besiktas. Pero esto no falla. Besiktas es una temporada lamentable. Y he buscado cositas de Cenk Tosun, pero no he encontrado mucha cosa. Me ha salido una portada así como súper estilosa, que parecía el tío, pero no he encontrado gran cosa. Hombre, yo lo que le recuerdo es que el hombre en la Premier fue un delantero realmente malo. Sí, muy malo. Malísimo, malísimo, malísimo. ¿Puede hacer el Everton un monográfico en el programa de un partido de delanteros malísimos que han pasado por el club? No es mala idea para un vídeo. Qué pasada, macho. Pobre Everton, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pobre Everton, los han fichado. Tampoco Cenk Tosun aparece con una pistola o me contratáis o os pongo una bomba en el estadio. Es que ellos también lo han hecho, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama aquel que llegó del Rangers? Que era, yo creo, del este de Europa. Es que no me viene su nombre ahora. ¿El Rangers? Que acabó cedido en el Barley o en uno de estos también. Ah, ya me vendrá, ya me vendrá. Bueno, tengo una lista de otros futbolistas que podrían haber entrado, pero al final no han entrado porque o no son tan muertos o no hace tanto tiempo que se fueron a la Premier. André Yarmolenko. Hostia, muerto de Manuel, ¿eh? Sí, muerto de Manuel. Pero ¿cuántos años tiene Yarmolenko? Joder, macho. Es que yo tengo un buen recuerdo porque como marcó contra el Sevilla... Y marcó algún golazo, ¿eh? Con el West Ham. Es verdad. Y marcó contra el Sevilla, hombre, que nos dio una clasificación a unos cuartos. Es que amigo Yarmolenko me parece el aspecto más mayor de lo que luego es. Verás como luego no tiene ni 30 años. Como mucho 30, yo creo. Como mucho 30, Yarmolenko. 34. Ah, 34. Bueno, es que con la tontería hace dos años que se fue el Puesca. No he engañado. Bueno, tengo a Ivan Perisic. Bueno. Sí, bueno, a lo mejor un perfil algo más alto. Ahora está el hombre en Croacia, creo. Vuelta a casa. André y Duda, ¿no? No sé si te acuerdas de este. Hostia, es André y Duda, tío. André y Duda. Madre mía, este era el del Norwich, ¿no? Efectivamente. Guau. Efectivamente, André y Duda. Leyenda del Norwich. Pues está jugándola, bro. Ginny Vijnaldum, que lo he puesto porque... ¿Dónde está? Ni idea. Es que se fue, sí, sí. Se fue al PGE, ¿no? Una cosa de este tipo. Sí, hombre. Y luego a la Roma. ¿Te acuerdas que le presentaron con un vídeo de Nadie Entendió saliendo de una piscina empapado? Sí. Tú me dices, ¿por qué empapáis a Vijnaldum? Claro. Y Vijnaldum me dices, bueno, mira, refrescado. Adam Nagy, no sé si te acuerdas de este. Hostias. Adam Nagy. ¿Cuántos años tiene Nagy ya? Tampoco tantos, ¿no? ¿33? A ver. Adam Nagy. Ni 30. Increíble. Ni 30, macho. Qué pasada. Adam Nagy. Denis Undaf. Lo que pasa es que Denis Undaf no lo he metido porque sigue perteneciendo al Brighton, que también pertenece todavía al equipo Bechor. Y el tío mete sus goles. Pero tenemos más presente a Undaf. Cuando no juega en el Brighton mete goles. Orel Mangala. Una cosa muy rara. Puro forest esto. Ya. Tuve la sensación de que cuando lo largaron, hacía dos días, era indiscutible. Sí, es así, es así. Y de repente lo largan porque, bueno, pues paran uno ya. El tío se fue haciendo jugar 700 partidos en una temporada. Robin Koch. Pero se ve que está jugando bien el tío, ¿eh? El Ben White Alemán. En Alemania. El Ben White Alemán. Ahí está. ¿Cuál fue el proceso con Robin Koch? Ben White, fundamental para Marcelo Bielsa, puede jugar como central y como pivote. Se va Ben White y Marcelo Bielsa. Vamos a jugar con un tío y puede ser central o pivote. Bueno, no podía ser ni central ni pivote. Era horroroso en las dos posiciones. Pero de verdad que ha hecho carrera en Alemania, ¿eh? Título indiscutible en su equipo, está convocado, bueno. Ojo, en Inglaterra era un dolor, Robin Koch. A mí no me parecía tan malo. Y Mateo Darmian. Como siempre hemos dicho, es el agujero negro Darmian. Lo que pasa es que no, claro, no lo puedo poner porque es que el tío juega en el Inter. Ya, ya, ya. Y ha hecho buena carrera y tal, y todavía juega en Italia, el otro día ha salido de cambio. Darmian, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo tenía muy fuera ya de mi mente al Darmian y digo, está convocado este tío. Que ya sabes que veo vídeos en YouTube sobre ciencia y tal. Y bueno, te das una idea. Hablan de que los agujeros negros, en el horizonte de sucesos, ¿vale? Te encuentras a Mateo Darmian. Claro. Deja de aplicarse la física tal como la conocemos, pero aparece Mateo Darmian. Diciendo, coño, si yo he estado aquí. Me parece interesante. Yo estoy aquí. También hay gente que ha pasado por el Triángulo de los Bermudas y ha salido y ha dicho que ha visto dentro a Mateo Darmian. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántas visitas crees que tendría un vídeo en el que de forma genuina, durante 10 minutos, empezamos a explicar cómo funciona el horizonte de sucesos, de una manera súper difícil, y al final decimos, y bueno, y aquí está Mateo Darmian. Cero. Y ponemos una imagen de un agujero negro de Mateo Darmian y nos quedamos callados delante de la cámara y termina el vídeo. ¿Cuántas visitas crees que tendría? Cero. Y el título es, en el horizonte de sucesos está Mateo Darmian. Bueno, en ese caso, una. Es el típico vídeo que tengo la duda y que algún día me apetecería probar. Claro. Porque tengo la sensación... Podemos invitar a Crespo de Quantum Fraction que nos explique. Entonces, habría un problema, es que habría rigor científico en el vídeo. Y no es verdad que en este caso te topas con la ciencia. Claro. Y nosotros queremos esquivar la ciencia. Nosotros, en principio, la lluvia es que Dios está meando. O sea, no tiene nada que ver con las nubes ni con nada de eso. Bueno, es que Dios está meando, claro. Sí, efectivamente. Los ángeles lloran. El tema es que me gustaría probarlo porque creo que la audiencia respondería muy bien. Creo que sería del mes, por supuesto, el vídeo con más comentarios. Esto sí. Superaría los mil comentarios. Esto es posible. Y tengo dudas sobre las visitas, pero a lo mejor se planta en 100k sin ningún problema. Bueno, amigos, este no sé en cuántas visitas se va a plantar. Os pedimos perdón. Os pedimos perdón por el vídeo, sin duda alguna. Y nada, que sigáis disfrutando con nosotros de la euro y de estos muertos que, como veis, están muy vivos. Hazte miembro de la media inglesa y por el precio. De un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo.